¿Qué ha sido un buen inicio? Muy duro, muy físico, que trabaja y que pega mucho y el equipo ha sabido aguantarlo, saber sobreponerse y ser capaz de ganar con solvencia en una pista como esta. Muy despacio, con un poco de miedo incluso quizá, pero esta vez hemos sido capaces de quitarnos el miedo, de soltarnos y jugar con toda la tranquilidad del mundo, de jugar fácil al baloncesto que quizá en el primer partido de liga nos olvidamos y sobre todo agarrarnos a nuestro trabajo defensivo que es lo que nos tiene que dar nuestro nivel de crecimiento.